amigos les presento la novedad de servidores en minecraft vamos a hacer el primer mamitas puebla versión minecraft vamos a tener genies mod y emotes 100% sexuales para poder disfrutar de una amplia variedad de privados increíble apoyen este gran proyecto amigos y que chicos como están bienvenidos a este primer episodio del hardcore con seguidores y como ven pues ya estoy muy avanzado pero es porque ya estamos en el día 3 del server y pues pasaban muchas cosas no sobre todo de que al principio servidor no iba muy bien por bueno a ver voy a ir talando madera en lo que les comento un poco lo que estaba pasando primero que nada el servidor era creado con mods y plugins esto que quiere decir que iba a estar muy muy inestable porque es muy mala idea juntar esas dos cosas pero como la gente votó que quería mods y plugins pues intentó hacer el server y iba muy lag prácticamente después de que habían como 15 personas o algo así el servidor iba demasiado lag y era casi injugable entonces bueno después de eso cambiamos el servidor ya a plugins lo siento mucho por la gente que jugó y llegó a la hora que era y el servidor iba mal y se crasheaba y cosas así pero era la primera vez que hacía un servidor con mods y plugins entonces era pues era bien cosas que no sabía cómo fixear tenía que estar buscando estaba en el stream tenía que jugar tenía que ser un montón de cosas a la vez y si alguno de ustedes entró al servidor y se murió y ya no quiso volver a jugar lo siento mucho si les pasó algo así es que vayan a disco abran un ticket y tag en me y les revivo acá en el servidor y pues no sé quizá les doy una que otra cosa como una recompensa o algo así como no sé cómo explicarlo pero como agradeciéndote que entraron el primer día y que bueno tuvieran esa mala experiencia para que ya tengan una buena experiencia no y no se me mueran ahorita en el servidor un kit inicial por así decirlo de recompensación creo que así se puede decir bueno la cosa es que ahora mismo pues ya el servidor ya va bien bueno hubo un plugin por ahí que estuvo mal que este hizo que fallar el evento del servidor también si se murieron por el evento que por el lag y eso que algunas personas les pasó creo que reímos a todos pero si alguien por ahí sigue muerto pues también manda el mensaje fue un plugin que ya había usado antes y por alguna extraña razón del destino esta vez falló entonces hacía que se la guiara el servidor porque tienen que cargar texturas del server entonces fue un poco extraño la verdad no entiendo muy bien qué fue lo que sucedió pero sucedió la cosa es que bueno para el que no entiende o no sepa cómo es que va el servidor o si ustedes en algún momento vieron el desafío el desafío era una serie en el cual pues era un hardcore un minecraft normal pero hay una excepción es que había pues teams y había cómo decirlo habían mobs custom no en este caso pues también hay mobs custom va a haber dimensiones custom o bueno no dimensiones custom pero si vos es justo entonces se van a hacer eventos de vez en cuando el evento que hice el día de hoy lo van a ver al final del vídeo este la verdad es que si vieron que estaba muy callado y cosas así es porque estaba cansadísimo o sea me dormí como a las 3 de la mañana algo así en lo que estábamos haciendo lo del evento porque todo es improvisado entonces lo hago un día antes y me desperté como a las 8 de la mañana a 9 de la mañana para seguir terminando y haciendo cosas meter mobs y un millón de cosas y al final pues pasó lo del crasheo que fue lo que más me enojó pero bueno es lo que hay es lo malo de no testear las cosas antes pero pues no tengo personas no hay muchas personas que quieran testear además si les digo ustedes de testear pues se van a spoilear entonces siento que que no está muy divertido eso no en algún motor si vuelves a otro servidor pues ya saben voy a hacer una semana de prueba metiendo muchísimas cosas y espero que ustedes me puedan ayudar en ello si es que veo que apoyan mucho el server ahorita hay 10 personas pero en las tardes es que hay muchísimas personas llegamos hasta 30 del servidor la verdad es que es una locura eso bueno a ver ya quiero terminar de talar este árbol y me voy a otras partes para enseñarles más o menos lo que hay en el server no además creo que ya va a ser de noche entonces queda bastante bien para que vean un mob ahí que que se agregó se agregó creo que en el día 2 que la verdad mucha gente ha muerto y siguen muriendo por ese mob ahorita con los ítems que hay que se agregaron el día de hoy ya no debían de morir tan fácilmente contra esos mobs pero bueno ok bueno aquí apareció el primer mob que pues es un giant zombie no sé si alguna vez ustedes jugaron con el mod de mutantes pues bueno ahí está no es este es el zombie mutante pero yo le quise poner ya ya en zombie no sé yo creo que está está bien porque pues está más grande de lo normal no y pues bueno a ver más acercar ok lo mate que bien le responde porque media me da paja estar esperando a que expone bueno ver aquí se volvió un poco porque como tiene estas cosas de aquí cuenta como si fuera un bloque de más entonces luego no sube está bien raro esto estar en un bioma de nieve literalmente se bufea pero bueno ahí está ven hace como un ataque en área que por cierto para los que estén jugando en el server y se hayan muerto a través de bloques es normal porque ese golpe es en área que si yo por ejemplo me encierro en bloques así el zombie va a poder seguir pegando saben ven porque es un golpe en área pero es normal que se mueran y tiene bastante área la verdad son como seis bloques o algo así así se pueden morir por bastante bastante distancia otra cosa este mundo se muere con la con el juego pero bueno o con el día mejor dicho no y la lava tampoco le afecta o lo matan con arco o lo matan full melee aquí por ejemplo es cuando no pues uno normal no uno dijo no pues nada eso y ahorita ven que pues casi no me hace daño pero es porque tengo pues un escudo custom que me da mucha armadura el casco este que me da mucha armadura pero aunque tengan prote 4 la verdad es que les pega bastante les quita creo como dos corazones y sin prote 4 como cuatro corazones con el con el golpe cargado no está bastante bastante roto voy a ir al al hook para enseñarles la dimensión que se agregó el día de hoy vamos a entrar aquí si ven que carga un poco o sea que no encima no les aparece la carga pues del nether es porque hay un plugin para que eviten eso entonces está bastante bien siento yo así se evitan un poco de que se mueran por carga de pantalla o algo así arno me gusta eso apenas estamos empezando de los pasillos luego yo iré a me formaré un pico de cinta o si le voy a poner hielo aquí si alguien del server está aquí y me quiere ayudar pues adelante si no pues lo hago yo solo me da igual es que más contenido para mí en stream que por cierto otra transmisión stream de 8 horas 8 horas porque no pude jugar el primer día por estar resolviendo cosas y jugar hasta el segundo día y tuve que hacerme todo en un día y no acabe de hecho me faltaron creo que me falta ponerle en vending a las cosas hacerme la espada mejor el arco mejor me falta bastantes cosas todavía y bueno aquí está este npc que nos va a llevar a la dimensión que antes de que digan cualquier otra cosa las cosas que van a ver en el servidor no son todas nuestras cosas hay cosas que hay mobs o cosas que van a ser de nuestras ideas o algo que hayamos hecho nosotros otras cosas van a ser este mobs o ítems cosas así que se pueden comprar por ejemplo en la página y los puedes agregar al servidor y eso es porque algunas cosas o se compraron o algún amigo me pasó pues las texturas o algo así en este caso por ejemplo este mapa nosotros no lo hicimos ni el jefe que es de el vídeo como ven pues aquí hay unas arañas que pues estas arañas tienen diferentes habilidades esta te quema hay una que te estonea que te quiera que el otra que te pone efecto de wither otro que te pone efecto de veneno cosas así y hay un minibus que si la spawne ahorita pues les voy a enseñar una captura que es uno que se llama ripper que lo que hace es que te pues tiene una pareja de dropearte un tótem y una cabeza para exponer al jefe y al bus que se está de aquí no el invocador de wither en el para poderlo exponer pues aparece cada 30 minutos el cadáver por así decirlo o el spawner de ese boss que va a aparecer aquí y ustedes le tienen que poner pues una cada tres cabezas para poder exponer como si fuera un wither normal bien por ejemplo esta araña pues congela el te congela el piso y te metes lo unes está bastante bien hay también dropea unos tokens que es más o menos como si fuera una moneda especial de la dimensión que sirve para traer que está aquí adelante entonces bien pues aquí está el npc ya está en el pc usted le pueden traer pues las toques para exponer a uno de estos jefes o comprarse este casco que es ahora mismo pues el mejor casco que hay en el server no y pues nada por ahora solamente hay eso llevamos tres días de server o sea tres días y rl no sé cuánto tiempo voy a durar el server yo creo que hasta que entre a la escuela que es en febrero porque no va a tener tiempo para administrar el servidor y pues nada les voy a dejar este algunos clips del stream algo que se me haya hecho gracioso o algo así creo que les voy a poner clips de la primera raid que hicimos mi equipo y yo luego un clip ahí random y luego al final pues el evento que hubo no que si ven que no hablen el evento es porque estaba dios mes que estaba cansadísimo me dormí como a las 3 de la mañana y me levanté como a las 9 de la mañana a 7 de la mañana algo así a terminar de hacer esta porquería de spawners y ver los mobs y probar daño no no un asco un asco tener que hacer todo esto pero bueno así que gracias por el apoyo y los dejo con clips por ahí que haya me voy a lobby un chingo de zombies a la verga ay pues su puta madre me salvo no puedo agarrar el tótem yo creo que es mejor el escudo que el tótem la verdad ahora mismo por la protección dios que asco no se murió belén no se muere hijo de su puta madre ahora son dos mi buen como que tu buen muerete virga ay hijo de su madre me falta 500 puntos para revender el hardcore manches bro ay al fin esa que deja ahí el ah vale bueno en el centro ya he visto algo que no me gusta a ver muestra venga venga en el centro venga en el centro amigos venga venga atrás peleando venga atrás 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 que es eso que es eso que es eso no sea algo muy feo es algo muy feo un wither no les afecta las flechas ya listo 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 vamos vamos esta en la mitad esta en la mitad me bajo la mitad de vida Enquia 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 otra parca, matala La parca de apurarlo Matala, matala Listo, listo Le queda poco al boss Yo tengo comida Cuidado con eso, voy a ver Will Invoca otra parca, hay otra parca No, pero no está trackeando a nadie Así que déjenla Le queda poco, le queda poco Olvídenla, ahora sí está trackeando a alguien la parca La parca cierto Si, fue la parca, mató algo Le queda poco al boss, si le pegamos Ya no pasa el camen, estoy a media vida Me está trackeando a mi Cuidado Cuidado Atacar Si Enquia encima Enquia nadie Ahí se va Dropea mi comida, wey Se muere Se muere Se muere, se muere Buena, buena, buena Listo Muerte Nice Oh fase 2 Ok Fase 2 Si, me lo imaginaba Ah bueno Sigue siendo inmune, ¿no? Si, sigue siendo inmune a flechas No, no No, no, no Este no, este no Este no, este no Este no, este no Se puede a flechas, eh Sí, sí ¿Seguro? Sí, a flechas A flechas A flechas Sí, sí, a flechas Ahí, sí Que sepa que venía No fue una buena idea Creo que tiene que haberla en el cuerpo para que cuente la flecha Sí, la flecha es en el cuerpo, en la cabeza no la cuente Me está trackeando Uh, no, me está trackeando horrible ¡Me gana miedo! Me gana miedo Me gana miedo No, ya murió, ya murió Ya, ahora sí Je, me chorio el drop Ya bro ¿Tenía drop? Tenía drop Sí Es este, es este No, esperaba ¿Una calavera de Wither normal? No, es esa armadura Chud